Nos acompaña en directo en estos momentos Juan Antonio Tello, él es el director del Instituto Valle del Giloca. En primer lugar, Juan Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Es un placer. Te hemos traído hoy para hablar, básicamente, de los recortes en educación. Hace unas semanas encontrábamos a la directora de la escuela infantil, también lo haremos con la directora de la escuela municipal. Esta vez vamos a hablar de los alumnos un poco más mayores. Vamos a comenzar, si te parece, por hacer un pequeño balance con respecto al año anterior. ¿Podrías decirnos más o menos cuál es el número de alumnos y cuáles son las diferencias principales que encontramos entre los servicios que se prestaban el año pasado, en el curso lectivo del año pasado, y los servicios que se prestan este año? Bueno, las mayores diferencias es que hemos tenido muchos más problemas para organizar el curso. Lo primero, los calendarios, principalmente el calendario de septiembre, y después, cuando transcurra el curso, el calendario de junio, se han comprimido de tal manera que todas las tareas que tenemos que hacer en el instituto, que son muchas antes de que vengan los alumnos, estamos teniendo, o hemos tenido ahora en septiembre, verdaderos problemas para encajarlas en los días con los que contábamos. Juan Antonio, el otro día, porque bueno, antes de venir al plató, evidentemente estuvimos hablando fuera de cámara, me hablabas de los ratios y de los cupos. Entonces, bueno, escuchas los medios de comunicación, oyes a ciertos directivos y políticos que hablan de los ratios que han subido, de los cupos que han bajado. Creo que este caso también se ha dado en el instituto. ¿Podrías un poco explicarnos en qué consiste eso y cómo ha afectado también al Instituto Caramochino? Sí, vamos a empezar primero diciendo que es el cupo, que llamamos el cupo porque es una palabra un poco nuestra, no una palabra técnica. El cupo es el conjunto de profesores que imparten clase cada año, ya sean de plantilla o ya sean profesores interinos. Es decir, todo el claustro con el que vamos a contar para desarrollar actividades lectivas durante todo el año. Este año, bueno, el año anterior, ¿no? ¿Cuál era el cupo? El año anterior estábamos en torno a 45,5 jornadas, unas 50 personas, porque había mucha gente que estaba media jornada. ¿50 profesores? 50 profesores. ¿Este año? Y este año la cifra oficial, y ahora explicaré por qué digo oficial, son 41,75, es decir, en principio serían 3,75 menos, pero esta cifra hay que matizarla, porque se da la circunstancia de que el año pasado teníamos un primer curso de grado medio, y este año afortunadamente vamos a tener un primero y un segundo, eso implica que vamos a tener dos profesores más en el ciclo. Entonces, esos 3,75 más dos, digamos, tendríamos una pérdida absoluta de 5,75 aproximadamente. Claro, que son casi seis. Que son casi seis, y para un instituto como el nuestro es una verdadera barbaridad. Vamos, para el que esté viéndonos en su casa, con respecto al año pasado hay seis profesores menos. Aproximadamente, sí. ¿Y eso a la hora de organizarse, José Antonio, cómo...? Pues... Juan Antonio, perdón, ¿cómo...? Pues eso, haciendo una pequeña multiplicación, se ve enseguida. Si el año pasado había una medida, digamos, de 18 horas lectivas por profesor, muchos de ellos estaban a 19, a 20, incluso a 21, por redondear, si multiplicamos 5, vamos a dejarlo en 5, aunque son más, por 20, son 100 horas a la semana, son 400 horas al mes, y estoy hablando de horas lectivas que tenemos que asumir entre el resto de los profesores. 400 horas al mes más. Yo creo que es una cifra significativa y que hable por sí sola. Eso, por supuesto, influye en todo el funcionamiento del centro. Influye... Claro, evidentemente. Influye para mal, claro, influye para mal, porque al contar con menos personal, pues tenemos menos margen de maniobra, tenemos más dificultades para colocar otras tareas que tenemos, aparte de dar clase, como guardias, por ejemplo, atenciones a padres, etcétera, etcétera. Y realmente sí que te puedo decir que este año los horarios de los profesores vienen realmente comprimidos. Tenemos prácticamente todo el horario completo sin margen de maniobra. De tal manera, vamos a poner también un ejemplo, porque yo creo que así sí que la gente que no conoce un poco cuál es el mundo de la enseñanza o cómo funciona el instituto lo va a ver en seguida. Nosotros tenemos, por ejemplo, o teníamos el año pasado un sistema de guardias. Cada hora teníamos tres profesores en previsión de que faltara algún compañero que tuviera ido al médico o por cualquier circunstancia. Este año solamente hemos podido poner dos personas por guardia, lo que quiere decir que cuando hay más de dos personas no tenemos gente para poder atenderlo y tenemos que tirar de otras cosas, incluso de jefatura o de mí mismo si hace falta para atender a los alumnos que en ese momento están sin clase. Por lo que intuyo tus palabras, ¿hasta el momento eso ha ocurrido ya? Ha ocurrido ya, por supuesto, sí, sí. Sí, ocurrió el año pasado cuando todavía teníamos tres y este año ha ocurrido ya, sí, sí. Porque el principio de curso ha sido un poco accidentado en ese sentido. Hablábamos también de la ratio, imagino que, bueno, vamos a explicar bien qué es la ratio y también cómo ha afectado. La ratio es el número de alumnos que hay por aula o por grupo. Claro, y esto ya se hace una regla de tres, ¿no? Sí, entonces, bueno, depende evidentemente de la matrícula, depende de los grupos que nos conceden en el servicio provincial, de los grupos de alumnos. Este año estamos en el mismo número de grupos que el año pasado, tenemos 18 grupos diferentes, contando eso, PCPI, grado medio y bachilleratos. ¿18 grupos es lo mismo que 18 clases? Sí, 18 clases, ¿vale? ¿De qué número de alumnos con respecto al año pasado? Es variable. Sí que os puedo decir que las cifras no van a ser o no han sido alarmantes, no vamos a pasar en ningún grupo un poco de la cifra psicológica, podríamos decir, de los 30, pero sí que tenemos clases con 27 y 28. También hay que decir que esas clases que son más numerosas es donde se integran grupos que salen a unas horas determinadas, como programas de diversificación, de aprendizaje básico, etc. Yo recuerdo, Juan Antonio, cuando comenzamos a emitir Caramocha Noticias, que en varios informativos sacábamos unas imágenes acerca de unas manifestaciones que vosotros hacíais todos los miércoles. Es curioso que nada más comenzar el curso lectivo, se están oyendo declaraciones en todos los medios, radios, un poco de la asociación de padres, de alumnos, que dicen que realmente ahora ellos están notando que esas ratios han subido, que sus hijos van a clase y están demasiados, que han llegado al acceso a la universidad y en vez de 40 alumnos tienen 80. ¿Qué les podemos decir a todos estos padres que parece que se han dado cuenta ahora cuando vosotros habéis estado pidiendo vuestros derechos el año pasado? ¿Qué les podemos decir? Lo primero que puedo decir es que desde los medios de comunicación y también desde la administración, a lo largo de todo el año llegaron muchas informaciones cruzadas y a veces muy confusas. Yo creo que también había incluso intereses políticos para confundir a las personas. Por nuestra parte y en nuestro instituto nos estamos manifestando todos los miércoles desde el año pasado y seguimos este año también a la hora del recreo, precisamente por los recortes educativos en la enseñanza. Y sí que quiero subrayar que ese problema no es un problema laboral del profesorado o no es un problema exclusivamente laboral, sino que concierne y repercute en toda la comunidad educativa. Y cuando hablo de eso hablo de alumnos, hablo de padres y por extensión hablo de toda la sociedad. Entonces acabamos de hablar, de dar algunos datos y estamos viendo cómo esa política de recortes que se ha dado en toda España y que se ha dado también, por supuesto, en la comunidad de Aragón, está alterando nuestro día a día, nos está poniendo muchas trabas a la hora de hacer nuestro trabajo. Y ese tipo de mensajes que llegan por parte de los políticos que están en sus despachos pero que no pisan las aulas y que muchas veces no conocen, o la mayoría de los casos, podría decir que no conocen la realidad ni de los colegios ni de los institutos, sí que podría decir que aquí sí que es un problema cuantitativo. Eso de que haya recortes, haya menos profesores, pero no se pierda la calidad en la enseñanza, a mí me parece simplemente un bulo, porque estamos hablando de cuántos más recursos tienes, más calidad puedes dar. Y sí que hay una relación entre el número de recursos y el número de la calidad que tú puedes dar. Y eso sí que me gustaría dejarlo claro, sobre todo de cara a nuestra comunidad. Ouvimos declaraciones a Cadenaser hace escasos días que el Instituto de Valde Robres iba a pedir por escrito al departamento correspondiente la solicitud de uno de los profesores que le habían quitado, que digamos en los cupos se había rechazado. ¿El Instituto IES Valle de Giluca tiene previsto hacer algún tipo de reclamación? No, nosotros hicimos una, como se suele hacer, la previsión de cupo la hacemos durante el mes de julio, la enviamos al servicio provincial, a su vez el servicio provincial va a negociar la Zaragoza, porque también tiene que saber todo el mundo que las grandes decisiones se toman en Zaragoza y no a nivel provincial, y a partir de ahí digamos que ellos nos responden con un cupo. Y tenemos un pequeño margen de maniobra para poder negociar una plaza, media plaza, cambiar algunas de departamento, y básicamente el criterio es no alterar el número total de profesores, pero sí que podemos cambiar media plaza de un departamento a otro, o una de un departamento a otro. Pero tampoco tenemos mucho margen de maniobra. Intuyo en tus palabras, Juan Antonio, que parece que las decisiones llegan con cierta premura, como que el margen de maniobra es de muy poco tiempo, y que eso también es un valor más para, entiéndeme, estresar más, porque si tienes más alumnos, menos horas, menos sueldo, que yo sé que si eres, olvídate de que eres director, como profesor y como profesional de la enseñanza, que bueno, el sueldo no es lo importante, pero también acompaña. Tienes que tomar decisiones con premura, tienes que hacer favores a los compañeros, te cambian media hora un sitio, a mitad de curso otra media hora... Nosotros somos una parte más de la cadena, digamos. La cadena empieza en Madrid, a nivel educativo al menos, empieza en Madrid, pasa al departamento de educación y del departamento de educación pasa a los diferentes servicios provinciales. De ahí a cada uno de los institutos que dependemos de ellos. Sí que es verdad que muchas veces, incluso la consejera de educación del gobierno de Aragón ya nos lo ha dicho, hay una serie de ideas acerca de la educación en Aragón, pero siempre están supeditadas a la política nacional, por decirlo así. Entonces, muchas veces, hasta que, digamos, no ordenan o no sacan los decretos, no sacan las órdenes sobre determinado punto en Madrid, no pueden adaptarla en Aragón. Y hasta que no la adaptan en Aragón, nosotros no podemos ponerla en práctica. El proceso es lento y sí que os puedo asegurar, ya durante el año pasado, porque está habiendo muchísimos cambios, pequeños cambios y también grandes cambios que empezaron el año pasado y van a seguir este año, y vienen con muchísima premura. Muchas veces nosotros intentamos adelantarnos previendo el trabajo, porque, bueno, pues todo requiere su engranaje. Y nosotros tenemos nuestro sistema de organización, de reuniones, etcétera. Entonces, de un día para otro no se pueden hacer las cosas, porque hay que consultar a todos los compañeros. A veces resulta un poco complicado y tenemos que incluso adelantarnos a las circunstancias. Por ejemplo, ¿cómo recibe el director del IES Valle del Giloca la noticia de que los profesores interinos, es decir, aquellos que se les da la plaza a última hora, se incorporan el día 12 de septiembre y las clases comienzan el 14? ¿Cómo ponemos en marcha ese engranaje? Pues muy sencillo, lo recibimos por correo electrónico. Entonces, algo sabemos, algo se rumorea, pero no hay certeza absoluta, hasta que nos viene desde el servicio provincial la comunicación de que los interinos, por ejemplo, ya que has puesto ese ejemplo, este año el curso empezaba el día 3 de septiembre, 1 y 2 eran sábado y domingo, y los interinos se incorporaban el día 12. Nosotros habíamos previsto ya en junio el calendario de septiembre, con una serie de reuniones y una serie de tareas que hacemos de manera rutinaria todos los años para preparar el curso. En el primer claustro que hicimos el día 6, tuvimos que reformar todo el calendario y adaptarlo a esa circunstancia, que quiere decir ni más ni menos que los interinos, que en nuestro caso son aproximadamente el 40% del número total de profesores, se iban a incorporar al centro con dos días de tiempo. No daba tiempo, bueno, tienen que saber cómo funciona el centro, tienen que saber quiénes son sus alumnos, es decir, tienen que empezar el curso con garantías y haciendo las cosas bien. No puede venir un compañero y decirle, sí, sí, pasa, pasa y vete a dar clase ya a este sitio y a ver lo que te encuentras. Eso no son maneras de hacer las cosas, las cosas hay que hacerlas bien. Y eso es una de las quejas que nosotros manifestamos nosotros, cuando hablo de nosotros, a nivel provincial, los directores de los centros de secundaria de la provincia de Teruel, manifestamos a la directora provincial y también a la consejera de Educación en su momento, cuando nos convocan a reuniones. Ellos son conscientes de eso, pero lo único que pueden decirnos es que hay una serie de días lectivos, 175, y que el margen es ese. Entonces, de ahí, pues a otras consideraciones ya no pasan. Son 175, entonces hay que empezar tal día y hay que terminar tal día. Pero claro, nosotros hemos empezado antes y nos quedamos más tarde. Y ahí hay todavía muchas cosas que hacer. ¿Cuál es el número de alumnos matriculados? La última cifra que tengo son 360. ¿Más o menos que el año pasado? Más que el año pasado. El año pasado estábamos en 344, 445 aproximadamente. Más o menos suele ser siempre el mismo número. Estamos siempre en torno a los 350, 340, 360, según las promociones. Imagino que el transporte seguirá habiendo alumnos de otros barrios pedáneos y de otras localidades. ¿Algún problema con el transporte escolar? En principio, el transporte escolar mantiene las mismas rutas que mantenía el año pasado. Hay una diferencia. El año pasado, la comarca del Jiroca sí que se encargaba de administrar ese transporte. Y este año, bueno, ya es una noticia que salió aproximadamente en el mes de mayo, no recuerdo, junio. Dejaron de ocuparse y es el servicio provincial quien se ocupa de ello. Yo sé, porque he tenido que estar hablando con transportistas durante el mes de julio y durante el mes de septiembre, que prácticamente hasta el día de antes o dos días antes, las empresas de transporte no habían firmado los contratos con la DGEA. Eso da una idea de la premura que tú decías a la hora de hacer las cosas. Y, claro, nosotros tenemos convocados a nuestros alumnos tal día a tal hora. Y esos días el transporte escolar tiene que funcionar en los horarios que... 8 y media de la mañana, si empieza, o a la hora en que esté citada. Y esos alumnos tienen que regresar a sus casas también. En cuanto al tema de los libros, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de política este año? Bueno, pues, para aquellos que tengan menos recursos económicos. ¿Ha habido algún curso que ha dicho, bueno, pues, este libro se puede aprovechar? ¿Cómo se ha organizado el centro? Bueno, sabéis que el programa de gratuidad de libros es uno de los primeros programas que desapareció. Ha habido otros programas educativos que han desaparecido, que también nos afectaron a nosotros directamente, como apertura de centros. Pero si nos centramos solamente en los libros, es lo que os decía antes, previendo un poco esta situación, ya en septiembre del año pasado, no de este año, sino del año pasado, nosotros hicimos, digamos, una especie de sondeo en todos los departamentos del instituto, preguntando quién iba a mantener los libros para el curso siguiente y quién los iba a cambiar. Entonces, a partir de ahí, pues, aproximadamente os puedo decir que con los fondos que teníamos de ese programa de gratuidad, el instituto, por su cuenta y a iniciativa propia, lo han hecho en otros institutos también, hemos conseguido dar en préstamo a los alumnos aproximadamente el 80% de los libros que van a necesitar durante el año. Muy buena cifra. Ahora bien, ese 20% restante entra un sistema diferente, que es un sistema de becas, para libros, no para materiales escolares, no para cuadernos, no para todo lo que es el material, solamente para libros, que son las familias las que van a tener que hacerse, o las que han tenido que hacerse cargo de ese gasto. Hablábamos al comienzo de esta entrevista de que teníamos dos módulos, dos niveles de módulo este año, ¿no? ¿Podrías un poco explicar, bueno, pues también cómo se recibe la noticia y cuál va a ser el transcurso de ellos? Sí, bueno, en principio, el año pasado, seguimos con el mismo módulo que teníamos hasta ahora, panadería y repostería, teníamos el primer curso de grado medio, son dos cursos, los alumnos de primero han pasado a segundo, y la duda de todos los años es si va a haber matrícula para sacar el curso en cuestión, sea primero, sea segundo, en este caso, primero. Un poco la cifra que tenemos tope, digamos, para que salga o no salga, serían los diez alumnos que son los que tenemos este año. Los tenemos ya. Los tenemos este año, entonces, este año sí que se van a impartir primero y segundo, de grado medio. Pues ahí queda también esa información. Juan Antonio, para ir un poco terminando la entrevista, ¿van a continuar las manifestaciones? Van a continuar las manifestaciones, van a continuar los miércoles a las 11 y 10, 11 y cuarto, en la Plaza del Peirón, y yo pido desde aquí, tanto alumnos, como a padres, como a cualquier persona que sea mínimamente sensible, con todos los cambios y todos los recortes que se están produciendo y que tanto están deteriorando nuestro sistema educativo, que nos acompañen, que serán bienvenidos, y aunque sea simplemente un acto testimonial, ahí estaremos diciendo que no estamos para nada de acuerdo con lo que nos están imponiendo. Una última pregunta. Y bueno, como director del centro, te pediría que hicieses un ejercicio de realismo, no de alarmar, pero sí de ser realista, ¿no?, para esos padres que nos estén viendo ahora mismo. Bueno, el director del IES Bahía de Giloca, ¿cómo prevé que va a ir el año? ¿Qué descripción haría del sistema de organización y también, por tanto, de la educación que van a recibir sus hijos, no? Nosotros, lógicamente, necesitaremos que sea la mejor, y lo que puedo decir es que el curso, a pesar de todos esos problemas, que al fin y al cabo son problemas de organización nuestros, ha empezado con toda normalidad, o dentro de los márgenes de la normalidad con los que estamos todos los años. O sea, que ahí sé que yo daría un mensaje de tranquilidad absoluto. Con lo cual, bueno, si en algún caso un profesor falla, va a haber asistencia, aunque solo haya dos, si en cualquier caso una familia no puede pedir una beca, ¿ese alumno tendrá su libro correspondiente? Tendrá su libro correspondiente siempre y cuando nosotros lo tengamos en nuestro fondo, o lo ha tenido ya porque ya están todos los libros repartidos. Ahora, los libros que se han cambiado y que nosotros no tenemos, van a ser las familias que se tengan que hacer cargo de ese gasto, porque el sistema de gratuidad de libros, de texto, en estos momentos, es historia. Juan Antonio Tello, director del IES Valle del Giloca, gracias por venir, contarnos también la realidad de cómo está comenzando el IES Valle del Giloca y también de ese mensaje de tranquilidad, que pese a la organización y pese a los problemas como profesionales de la educación, las clases se desarrollan con normalidad, eso es lo principal. Gracias por venir con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros...